Como Él yo quiero ser, alumbrar el camino Soy su testigo, su ejemplo, seguiré Y Él en todo momento, continuamente seré Testigo de su amor, testigo de lo que Dios Con todos comparto yo, Él en todo momento Soy su testigo Soy su testigo Soy su testigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video